Música Acordate moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia ¡Uma! ¡Adiós! Bueno Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú Se están buscando matador Me dicen el matador Nací en barracas Si hablamos de matar Mis palabras No hace mucho tiempo Que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.